Adosado al toma espejo es posible trasladar el espejo primario al primer piso. Para ello es necesario descender la platform lid. En un momento de este procedimiento, el espejo se encuentra suspendido a más de 40 metros de altura para luego ser depositado sobre el carro de lavado. Ahora el espejo ingresa a la zona de stripping, donde se removerá la antigua capa de plata luego de más de 6 años.